¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Far Cry 5 y aquí me hallo haciendo misiones secundarias. ¡Apártate! Vamos a ver. Venga, venga, ese coche que no llega a su destino. Vale, no le he dado ningún tiro al nota. Así. Eje, que me viene por detrás. Vale, se lía ya la cosa. Tío, con la pistola. Me vas a darle ahí, cabrón. ¿En serio? Bueno, pues estoy aquí haciendo... ¡Vaya, judí! Haciéndome unas misioncitas secundarias. Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a grabarla un poquito. No, 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 no. Ametralladora ya, tío. ¿En serio? Vale, ya está bajado, ¿no? Vuelve a conducir el nota, así que me voy a esconder aquí. No quiero yo que me dé con la ametralladora. Venga, ya, chaval. ¡Hostia! Le he atravesado... Vamos, le he atravesado el cráneo con la flecha, ¿eh? A ver... La flecha se la ha cogido, ¿no? ¿Ha cogido la flecha? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer esta misión secundaria y alguna que otra... Vamos a ver, ¿dejarán de venir gente? ¿En serio? ¿Este quién es? Que no, tío. Dejarme ya de venir gente por aquí, tío. Vienen muchísimos enemigos. En serio, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a lo que vamos. Aquí el tío de allí. Flechazo que se ha llevado en toda la nuca. ¡Eh! Ahí está. Dos tíos con disparos en la cabeza. No, no, no. Más gente, no. Más gente, no, tío. Un convoy. Esto es un convoy. Esto es un convoy. Sí, sí, eso me interesa, me interesa. ¡Ahí le da! ¡Venga, venga, venga! ¡Destruye! ¡Mueve! ¡Venga, hombre! Si le da con la granada. Ahí está. Sí, el convoy ya toma por culo. Sí, sí, sí. Lo malo que ya ha llamado la atención aquí. Vale. Botiquín. ¡Joder! En serio, es que no paran de salir cosas de enemigos, ¿eh? Tú, bájate del coche. Vale, perfecto. Vaya tela. Pues, fijaros lo que he hecho en un momento, ¿eh? Misiones secundarias. Mierda de qué, tío. Llamada por nadie. Como veis, en un momentito, las de cosas que he hecho... Que he hecho aquí en un momento y han sido misiones secundarias así... ¿Por qué no me dejas hablar? Saquear. Vamos a saquear aquí. Te han marcado. Hostia, eso es porque he matado a... ¡A ver! Vale, eh... Vale, yo creo que... Esto suele pasar cuando matas a muchos enemigos. No, 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 no. Vale, me han marcado. Me han cogido. Esto pasa, creo yo, cuando matas a muchos enemigos. Ya es la segunda vez que me pasa. Que te ponen que te han marcado. Y sinceramente creo que es por eso. Cuando matas a muchos enemigos. Que vienen a por ti o algo de eso. Y, claro, me han tirado un dardo o... Esa no es la voluntad del padre. Llévalo con John. Está listo para su confesión. Está listo para su confesión. A ver dónde me llevan esta vez. Omitirnos. Omitirnos. Vamos a verlo a ver qué es lo que hay. Porque hay alguien ahí... Ah, vale. Pero esto es del modo historia. Porque esta es la muchacha que venía conmigo al principio en el modo historia. Sí, 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 sí. Vale, hombre. Yo que no quería hacer cosas de modo historia. Esto parece que lo ha hecho automáticamente, ¿no? Anda, hijo. Se lo toma con tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando pensé que no podía aguantar más... Lo hice. Algo se... Liberó... Dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba... Limpio. Alcé la cabeza... Y empecé a reír. Lo único que podía decir era... Sí. ¿Una máquina de tatuar? Buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los... Agujeros de mi cuerpo. Y cuando se llenaron... Creí más. Pero... Con Joseph... Llegué a aprender... Lo egoísta que había sido siempre. Recibía, siempre cogía. El mejor regalo... No es el que te dan, sino el que das tú. Y para hablar... Hay que tener valor. El valor... Para asumir tu pecado. Grabarlo... En tu piel... Y portar su carga. Y cuando... Lo has superado... Cuando realmente... Empiezas a expiarlo... Lo extirpas... Como un cáncer... Para mostrárselo... A todo el mundo. Oh... Ah... Eso sí es valor. Voy a daros valor. Para... Que podáis decir sí. Y afrontéis vuestras debilidades. Vuestro pecado nadaréis... En un mar de dolor del que saldréis... ¡Libres! Solo entonces... Podréis empezar a expiar. Bueno... Bueno... ¿Quién va primero? ¿Mhm? ¿Quién? Eh... ¡Sí! 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 No te arrepentirás. Lo prometo. Antes de empezar... Creo que lo justo es enviar a la gente a Hudson... Hacen de vuelta a su habitación. Se supone... Que las confesiones son privadas. ¡Shh! 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 No estoy... Aquí... Para quedarte la vida. Estoy aquí para dártela. Voy a abrirte... Y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues... Tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces... Podrás comprender lo que es el poder... Del sí. Ahora vuelvo. ¡No! ¡Poder! Vale. Supongo yo que ahora cuando vuelva... Pues yo tendré posibilidades de... De escapar. Venga, vamos. Muévete. Muévete. ¿A dónde te mueves, tío? Ah, para caerme por la escalera, seguro. Vamos, vamos, vamos. Nos tiramos por las escaleras. Y se rompe la silla, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Supongo que mis cosas me las habrán quitado. Misión de historia. ¿Ves? Esto es una misión de historia. Vamos a coger el palo este de béisbol. No, la tubería, mejor dicho. Vamos a registrar por aquí un botiquín. Vale, no hay nada más por aquí, ¿en serio? Bueno, pues nada. A registrar por aquí y conseguir otra vez mis armas y cosas de estas. Porque vamos, ya de mito no tengo nada. Vale, yo creo que tiene que pinta de tener que escaparse por aquí, ¿no? Pero antes vamos a registrar todo esto. Mira que no quería hacer, en modo historia, hacer misiones secundarias. Pero, claro, ha sido una coincidencia de que haya salido del modo historia, automáticamente. Me quitan las armas, pero no me quitan unos prismáticos. Toma. Saquear. Tú para adentro. Vamos a esconderte por ahí. Que no quiero yo que me vean. Casi. Toma. Ahí, tú te quedas ahí. A ver, ¿tenemos cuchillo? Sí, tenemos cuchillo. Tenemos puño, tubería, y aquí, nada, no tenemos granadas ni nada, solamente cuchillos. Vale, perfecto. Vamos a por él. Vale. Bueno, y ahora va y desaparece. Joder, ¿en serio? Tranquilos. Aquí estáis a salvo. Nuestras almas necesitan confesión. Vale. Amigad en nuestro intención. Al revelar nuestro oscuridad. Vamos a coger el cadáver. Y lo escondemos aquí. No es justo. No podéis hacernos esto. A ver, hay que seguir por aquí, ¿no? Saquear lleno. No. Pero actuamos. Encuentra a la gente junto. Bueno, vamos a ver si la encontramos. Vale, son dos que vamos a intentar evitarlos. Así podemos tirar por otro sitio. No, 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 no. Que acabo de tirar una pieza sin querer. El búnker se está llenando rápido. Y les me encanta que estemos salvando a tanta gente. Vuelve a la gente. Vale, pero no viene. Vale. Pues nada. ¡No! Y anda que también yo. ¿Vienes o no vienes? La situación podría ser peor. Aquí solo hay que confesar. En el este, bueno, digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza. ¿Vienes o no vienes? Fade creó sus ángeles. Pero nunca los ha tratado muy bien. Tú me dan toda la cara. ¿Hay una pistola por aquí? Vaya, te la me han visto Me cago en la leche ¡Joder! Pero, tío, venga Cago en la hostia, puta, pero, tío Toma, un torcareto Que te estés quieta, coño Que no te... ¡Suba! Coño Joder, macho, yo que no quería ser en sigilo Bueno, pues nada Saquemos, saquemos pasta Vamos a coger la pistola, la pistola es algo, ¿no? Toma por culo Vale, ahí están torturando a mi compañera Unas llaves Me voy para arriba Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me pregunto cuánto tiempo tendremos que estar Toma Te he clavado Te he clavado la pala, ¿no, tío? Toma, a ti también Hostia, la ha atravesado, ¿en serio? Y la ha dejado clavado en el coche Bueno, vamos a por la compañera Antes de que se la carguen Porque si no Estoy viendo yo que se la van a cargar Hay algo por aquí Un arma más o algo Vale, se la han llevado Se la llevaron Conozco tu pecado No Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Así que Te permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estaré esperando Con ella Bueno Esta es la esperanza De que no te va a matar todavía Hostia Se ha soltado humo ahí Vámonos, vámonos, vámonos Que reciba toda la ira Que pueda soportar Decir sí Daré mi vida En el nombre del padre Venga, venga, venga Encima Pero tío Encima tengo que correr Y encima Me están disparando Joder Pues Menuda gracia, ¿no? Y estoy tirando Por donde no sé Si incluso será por aquí Vamos, vamos, vamos No veo nada No veo nada Joder Entra el coche Vámonos de aquí, tío Vale, pues nada Hemos salido de ahí Vale, ahora vienen Nos están persiguiendo helicópteros Nos están persiguiendo de todo ahora Vale, vale, sí, sí Veo que aquí es imposible salir de aquí Me escapa ¿Ves? Es el poder del sí Bueno Visita a cualquiera Para recuperar tus armas Vale Me alegra que haya salido con vida Lo siento por Hudson Pero poco podemos hacer sin la llave de John Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre para ello Es echar por tierra toda su puta operación Así que al lío La llave de John La llave de John Ya la tenía Vale, aquí supongo yo que me marcará el recorrido De donde había marcado yo el sitio Perdóname que estoy un poco resfriado Y yo Vale, creo que me está persiguiendo una avioneta No, que no me vea A mí me vio Vale Vamos a intentar recuperar primero las armas Pero estoy en un sitio que sinceramente no hay donde recuperarlas Así que a ver dónde estoy Madre mía Ayer no me sale ningún sitio donde De armamento O de ir aquí, en serio Bueno, para dar Viaje rápido Vamos a hacer un viaje rápido para recuperar las armas Quiero recuperar mi arco No lo habríamos logrado sin ti Muy bien, sí ¿Crees que podrás ayudarme a arreglarlo? ¿El qué? Muy bien, muñeca Pues vayamos a por esas tuberías Que prefiero hacer misiones secundarias Bueno, vamos a recuperar primero nuestras armas Eso de momento Vamos a vender también Lo que tenga las pieles Esto es nada más lo que tengo, en serio Estos animales prefieren los bosques Esto es lo que no entiendo ¿Estas revistas se pueden vender? Me refiero que no te hacen falta Este mapa es buena Interés de casa Este mapa Este mapa Este mapa Y esto de aquí Seguro que alguna gente ya está desarrollando una pastilla Para arreglar este problema Vale Armas Vamos a recuperar nuestras armas Eso de momento Esto no Vale, yo quiero recuperar mi francotirador Que ha sido este, creo que era, ¿no? Que no quiero comprar Vale, si este era nuestro franco Y aquí el arco Aquí No Vaya hombre Le he dado sin querer Ahí, perfecto Y ya, pues Linguete de plata Ropa Munición Munición creo que tengo Joder, toda esta munición me hace falta En serio 2000 en munición ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo Ya procuraré coger munición por ahí Vamos a ver Tubería ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Es que esto es subir por aquí, ¿no? 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 No Vamos a ver No, vamos a ver Si ¿Me da? ¡Alejado! Ahí está Ya hemos cogido una de tres Vamos a ver Venga, sí Ahí arriba está la otra ¿En serio? ¿Y cómo coño he ido ya para ¿Cómo coño he ido para la otra ahí, tío? ¿Qué me estás contando? Vale, esta está muy fácil Esta está aquí ¿Pero y esta? ¿En serio? ¿Y no hay escalera para subir? Ahí está Me lo he imaginado Me lo he imaginado Porque digo Vamos a ver No hay escalera para subir No hay cuerda para subir Pues supongo yo que Que sería Pegarle un tirito Vale, colocamos 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 una Colocamos dos ¡Hostia! ¡Oso! ¡Ataca, paca! Vale, ya Vale, veo que los osos No son tan duros Como en los demás Far Cry Pero esto con unos cuantos tiritos Ya está muerto Y Colocado todas las tuberías Ahí está Ahí, regadío guapo Sí señor Bueno, pues nada Hemos hecho ya La gente buscándote desde el aire Misión secundaria Vale Bueno, venga Vamos a ir a una siguiente misión Misión secundaria A ver si es la que yo estaba haciendo Que la verdad Que no sé ya Cual es la que estaba haciendo Vale, era esta de aquí Lo cual necesito un vehículo Y creo que vamos a coger este mismo Será por vehículo Cuidado Vamos a tirarnos por aquí en medio Ahí, ahí, ahí Destrozando ahí Destrozando ahí todo Ahí está Vamos a ver Vamos a hacer un poco de todo terreno ¿No? No, no, no Vaca, vaca, vaca Ahí, ahí Casi Por aquí podemos acortar bastante bien Vale, op Seguimos adelante Y vamos a hacer esta misión secundaria A ver de qué se trata El perro supongo yo Que me estará siguiendo Pero en la lejanía ¡Boomer! La verdad es que este juego Conforme vas andando por los sitios Y todo eso Te encuentras Un mogollón de cosas O sea, misiones secundarias A punta pala Alala, alala Vamos a destrozar el camión Me gustaría que hubieran puesto En tercera persona Las vistas de conducción En serio Hay veces que Se prefiere Mirar Otra misión secundaria aquí Vamos a cogerla Porque así me van apareciendo En el mapa Pero, ¿quién coño? ¡Eje! ¡Hostia, qué susto! No, ¿otro avión? No, en serio Venga, corre Antes de que venga Venga, tío Habla Se suponía que iba a ser Un trabajo fácil Bajar a la mina Wellington Coger suministros Y salir Pero apareció la seca Y todo se fue a ti ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale Ya me han quitado Hablar Venga No, hostia Pero me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Así que me piro Vale, muchachos Pero ahora es mito Me tengo que ir Porque no tengo munición ninguna Y los aviones La verdad es que son Un poco pesados, ¿eh? One moment, please Vamos a ver A ver si podemos rescatar A esta gente Humer Vente para acá Pasa de esa gente Ahora es mito Venga ya ¿En serio? ¿En serio? Vamos ya Venga Venga ya Así le dan Todas las flechas Vale Saqueamos Recuperamos Un poco de munición Ahí Perfecto Y vamos a este Que creo que le dan Tres Vamos, le ha atravesado Vamos No, más enemigo ¿En serio? No, no Otro más Pero vamos a ver ¿Por qué me ha cambiado El arma? Vamos a ver Yo no quería Mi arma está aquí Debajo del coche ¿No? Aquí Aquí Vamos a ver Aquí el de allí Ahí está Vamos Me llevo tu cuatio Vámonos A ver si llego a la misión secundaria Que la verdad que sinceramente Por el camino te vas encontrando Muchas cosas Vale Está aquí el autobús Donde antes me Quieto Chucho Quieto Donde antes me pillaron No, en serio Chucho Vete de aquí Que si no te van a descubrir Cojones Chucho Ahí Bueno, vamos a intentar ¿A quién estás disparando? Dispara Vale, vale Se están pegando tiros ahí Creías que me habías visto Pero no me has visto No voy a encontrarte Lo toma Se lo ha tenido que doler En toda la mocha Vamos No decepciones a Joseph Lo toma Hostia Le ha atravesado la oreja Ya he tenido bastante caza por hoy ¿Quién va? Ha atravesado toda la oreja Toma Vale, recojo mi flecha Eje Ahí está Boomer Ven para acá Perfecto Vale, va ¡Eh! Que me quiemo Coño La que se está liando ahí En serio La que se está liando Vale, cogemos esto La sexta al final se ha vuelto loca Bueno Más loca aún Escondamos el material dentro de la tubería grande Nos vemos allí Ten cuidado con los osos Howard Vale, pues ahora tendremos que ir allí a la tubería Un lobo Quiere cazarnos Vale Ahí está Sí señor Es que la flecha Las flechas son mortales En serio En serio Miradlo con ese avión Estoy un poquillo resfriado Y yo Vale, vale, vale Fijaros aquí que vistas Impresionante Impresionante este juego Vale Estamos dentro Vale, creo que tenía que buscar Una pizza O de macho Ni siquiera se han comido la pizza ¡Eh! Vale Dame mi flecha Requiere llave Vale, requiere llave ¿Dónde coño está la llave? ¿Dónde coño está la llave, tío? A ver Por aquí no hay nada que se rompa Aquí no hay llave ninguna Aquí está la llave Vale Vale, que no nos vean Que no nos vean Vamos para... ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder ¿En serio? Vamos para adentro Bueno, ya cogeremos un poquito de pasta Coger, mira Hasta... Estos libros que cogen Son los que no sé si... Tienen que ver algo De como si fueran Paquetes ocultos Macho, el dinero ya lo podía coger de un golpe ¿Eh? Y no tiene que estar... ¡Bum, bum, 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 ¿eh? ¿Qué más? Si voy a coger aquí Vale, ve como la munición Por ejemplo, automática Lo coge todo Tres puntos obtenidos Bueno, pues nada, chicos Yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí Ya hemos hecho... Hemos hecho una misión del modo historia Sin querer Porque la verdad No quería hacerla Y... Misiones secundarias Yo seguiré haciendo misiones secundarias Porque... Ya os digo Aquí hay para rato, ¿eh? Hay muchísimas, muchísimas Misiones secundarias que hacer Pues nada, chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao